Lista, Yurel de Jesús, desde la provincia de Hermanas Mirabal, nos reporta la ADP, seccional Tenares, apoya la demanda del maestro Joan Gómez y todos los maestros de nuevo ingreso que consideran que es un abuso que los maestros de nuevo ingreso se han convocado a trabajar y se les induzca un programa de inducción, de capacitación, sobre todo los sábados. La presentación de los maestros de nuevo ingreso. Por esta parte queremos decirle que nosotros rechazamos el horario que establece el Ministerio de Educación con la inducción, porque entendemos que ninguna actividad extracurriculares se han realizado ni sábado ni domingo. Por tal motivo, nosotros rechazamos. ¿Por qué? Porque esos son los días de descanso que tiene el profesor. Ahora bien, nosotros proponemos... También Yurel conversó con el presidente del ADP, Tenares, Jonathan Casado. Es una queja que nos han hecho llegar los nuevos maestros de todo el país, de que se les quiere llenar la famosa inducción, la capacitación, sábados, domingos, y también de seis de la tarde a ocho de la noche, de lunes a viernes, de manera virtual. Un disgusto que existe sobre uno con los docentes. Háblenos de eso. Primero aclarar que el ADP en ningún momento se opone a la capacitación, a los programas de inducción, de preparación del personal que recientemente fue nombrado. Eso es algo que nosotros respetamos y apoyamos vehementemente. Pero lo que estamos opuestos es que se haga en tiempos fuera de labores. O sea, se pretende utilizar los fines de semana. Y el asunto es que muchos compañeros utilizan esos días para otras quehaceres de capacitación.